Mi primer trabajo, gracias a Dios, fue de lo que estudié, soy farmacéutica. Mi primer trabajo fue en una especie de fábrica, cargaba cosas en un flete. Mi primer trabajo fue vender helados. Mi primer trabajo fue en mesera. Y sí, me gustaba un montón, trabajaba en un bar. Pero tenía no se estaba en la facultad, 17, 18 años, entretenido, con cocteles. Mi teleperformance, call center. Era para un tipo de Skype, que era pago en inglés, para Estados Unidos. Duré un mes.